Bueno, el problema del COVID-19 en India comienza a documentarse el 20 de marzo, durante se hacen 1.125 pruebas con 24 pruebas positivas y aquí hablamos del 2.1% de pruebas positivas. Pero para un pico notable, que es el 26 de octubre del 2020, se hacen 1.196.000 pruebas y las pruebas con resultado positivo son 50.273 para un 4.2%. Pero a la fecha, la cantidad de pruebas que se están realizando es de 1.600.000 aproximadamente diarias y el porcentaje de pruebas positivas está subiendo casi al 20%. Es decir, 5 veces más que lo reportado anteriormente en el primer pico importante y 10 veces más que lo reportado al inicio de la pandemia. India tiene una de las poblaciones más grandes por kilómetro cuadrado en el planeta, más de 1.300 millones de personas y tiene un territorio muy parecido al de México. Actualmente, India está siendo víctima de una grave crisis humanitaria debido al desborde de los casos de COVID-19. Según la página de estadísticas de Google, India comienza con un pico severo de 92.800, casi 93.000 casos diarios, entre el 26 de agosto y el 11 de noviembre, específicamente el 14 de septiembre del año 2020. Los casos fueron declinando hasta llegar a un mínimo aproximado el 17 de febrero con un promedio de 11.000 casos diarios. Pero a la fecha, India ha experimentado una subida, una alza en los casos diarios. El promedio actual es de casi 350.000 casos diarios. BBC.com, BBC de Londres, explica que los crematorios improvisados están funcionando 24 horas al día en la ciudad de Nueva Delhi, ya que la cultura hinduista exige que los cuerpos de las personas fallecidas se cremen, es decir, se deben quemar. BBC de Londres reporta que la cantidad de fallecidos está llegando a un promedio de 3.000 diarios en India, mientras que la cantidad de casos va llegando aproximadamente arriba de los 300.000 casos diarios, es decir, está falleciendo aproximadamente un 1% de las personas diariamente, es decir, por cada 100 personas que entran al sistema de salud en India, una está falleciendo, pero son cantidades tremendas debido a la cantidad de población que está afectada en India. Estos datos son extraídos por la Universidad John Hopkins. Algunos reportajes desde la misma India en inglés achacan al relajamiento de costumbres de protección ante el COVID, incluidos la participación a la Kumbha Mela del año 2021, que es un festival que se realiza cada 12 años. Entonces, la Kumbha Mela es un festival en el cual participan millones de personas, se reúnen en ciertos lugares sagrados, en grandes cantidades, para realizar ciertos rituales de purificación religiosa. India es un país que tiene tecnología para producir vacunas y otra gran variedad de medicamentos, pero podemos ver que hasta el momento el porcentaje de personas que se han vacunado en India es del 1.8%, llegando casi al 2%. Estamos hablando del 2% de 1.300 millones de habitantes. Es una cantidad muy pequeña y, por lo tanto, tomando en cuenta esto, algunos críticos dicen que el gobierno debe haber aplicado normas más estrictas para restringir la movilidad en India este año.